Ahora sí, 6A, vamos a hacer 6A, hagan 6A, 6A no toman, ya Muy bien, entonces sí, 6A igual se hace parejo para que la formación se vea parejito para que todos nos veamos igual, bajo primero el izquierdo, vamos a hacerlo juntos arriba En 6A bajo primero el izquierdo, luego el derecho y pongo el derecho, que fue el último pie que usé, lo pongo arriba del otro Pones una empeina arriba del otro Los hombres nos sentamos con las rodillas separadas Las mujeres con las rodillas juntas No es una obligación, pero son protocolos que se enseñaban en Japón Los dedos van hacia adentro, de hecho es así Con los codos, aunque están hacia afuera, no están totalmente lados sino trato de echarlos un poquito hacia atrás O sea, las manos no están así, sino un poquito así, en diagonal Esta es la postura Con la espalda recta y no estás apoyado sobre de los dedos de los pies Estás totalmente tendido sobre de los empeines ¿Sí? Ahora, hay una razón de ser para esto ¿Quién me dice cuál es? Por si hay una... No, de los principiantes Este... Naranjas para abajo ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve esto? Ah, defensa Exacto ¿Me ayudan para que lo ilustremos? Ahí Si... Bueno, ahí sí Si el ninja Llegas y me pisas Te podían llegar a pisar Si tú estás así Meditando así Y te pisan Llegaran a atacarte y te pisan Ya no puedes sacar los pies de aquí Me explicó Pero si tienes un pie arriba del otro Ya es mucho más difícil que te pisen Ya no hay ni dónde, ya viste Y aunque te pisaran Es muy fácil sacar el pie para poder patear al oponente ¿Sí? Bueno Esto lo hacía el ninja Porque ellos siempre estaban un ojo al gato y un ojo al garabato Aún al meditar Dejaban una tensión puesta afuera Para estar siempre alerta Porque en cualquier momento podía llegar un oponente a atacarte Yo creo que no es un escenario Que nosotros vamos a repetir en la vida actual ¿Estás de acuerdo? Pero Fíjate que sí te sirve Yo a veces hago ese tipo de meditaciones Donde estoy adentro y afuera O sea, estoy haciendo mi trabajo acá adentro Pero tengo como si fuera una cámara de seguridad Una parte de mi conciencia en la parte de afuera O sea, atento No porque sea paranoico No porque lo necesite Sino porque simple y sencillamente es un buen ejercicio Estar adentro y afuera Inténtalo un día en una de tus meditaciones ¿Sí? Entonces, esta es Seiza no Camay